Bienvenidos al nuevo hospital Darío Contreras. Este es el área de recepción. Este es el lobby. Luego de esta área, entonces se pasa en el área de triaje. Aquí se evalúa al paciente, se clasifica el nivel de gravedad. Nos encontramos en el área de emergencia. Por esta área accede el paciente que viene en camilla. Aquí en la emergencia tenemos capacidad para 12 pacientes acotados. Cada cama está dotada con el sistema de aire, oxígeno, succionador. Como bien dijo el presidente, es una emergencia para el pueblo dominicano. Este es el bloque quirúrgico de emergencia. Aquí tenemos dos quirófanos para emergencia. Los pacientes que lleguen a emergencia en estado crítico, que puedan ser operados inmediatamente. Estos dos quirófanos están habilitados para ese fin. Aquí tenemos la estación de enfermería de la sala de emergencia. El laboratorio está justo al lado de la emergencia, lo cual facilita la entrega de resultados en menos de una hora. Aquí tenemos las áreas de shock room, equipado para cualquier caso de shock o parada cardíaca. Este es el área de farmacia, la farmacia del pueblo, PROMESE. Una de las áreas más importantes es el área de imaginología. Aquí vamos a contar con aparatos de rayos X, tomógrafos y resonadores. Estos equipos son digitales. Son la última tecnología en cuanto a rayos X. Aquí vamos a ver el área de sonografía. Esta área es muy importante, sobre todo para el área de cirugía general. El departamento más grande de maxilofacial del país lo tenemos en el Darío Contreras. En esta área tenemos consultorios de maxilofacial y odontología. Como ustedes pueden ver, son consultorios confortables, amplios. Aquí vemos el área de fisiatría, adecuada a los requerimientos del paciente que está en rehabilitación. Aquí tenemos capacidad para atender unos 20 pacientes simultáneamente. Aquí nos encontramos ya en un área de internamiento. Esta es la estación de enfermería. Todas estas son habitaciones amuebladas con dos camas para dos pacientes o con una cama para un solo paciente. Este es el área de neurocirugía que cuenta con internamiento, un pequeño salón de reuniones donde discutir los casos. En el área de cuidado intensivo de neurocirugía, contamos con ocho camas, debidamente equipadas con monitor, ventilador. Aquí estamos en el área central del hospital. Este es el bloque quirúrgico. Aquí contamos con nueve quirófanos y un quirófano de enseñanza. Aquí tenemos el área de preoperatorio. Aquí se coloca el paciente cuando llega a cirugía. Este es el área de post quirúrgico. Luego que el paciente sale de cirugía, pasa a esta área. Este es un pasillo que comunica con la salida de emergencia. Eso es para que no contaminen el área quirúrgica, las personas que no están vinculadas al área de cirugía. En este edificio, todos los pisos, la pintura y los materiales que se utilizaron son materiales acépticos. Aquí tenemos doce camas en el área de cuidado intensivo general. En estas dos áreas tenemos dos áreas aisladas para los pacientes más críticos. Este es el área de estar, donde también tenemos una capilla. Por aquí tenemos el auditorio con capacidad para 140 personas. Aquí se dará clase de 7 de 30 de la mañana y 2 de la tarde, que es parte del programa de enseñanza de cada especialidad. Tenemos la biblioteca, como pueden ver, ya es una biblioteca virtual. Este es el nuevo hospital Dr. Darío Contreras, construido con los más altos estándares de calidad. Que no tenga recursos puede contar con la seguridad de que aquí va a recibir atención de calidad, sin importar su nivel social.